Jugando tanto como me gusta jugar con la simbología y los dobles sentidos... ...y todos los elementos que puedan añadir diferentes niveles de lectura en los cuadros... ...en este ya hice prácticamente dos cuadros en uno... ...y me divirtí mucho haciéndolo. Tenemos por un lado la escena de Alicia, lo principal, el título del cuadro... ...la merienda de locos, la escena de Alicia de esa merienda de locos... ...porque hay tres personajes que constantemente van cambiando de lugar... ...en una larga mesa llena de té, con Alicia tomando el té con ellos... ...y al disponerlos como fragmentos, como fotogramas de movimiento... ...situando tres, 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 tres... ...consigo hacer una composición de doce personajes alrededor de uno central... ...y en una segunda lectura representar una santa cena... ...es como una santa cena de locos. Alicia, la tenemos aquí en el centro... ...con la galleta y la pócima que utilizaba para cambiar de tamaño... ...pongo como referencia a la cultura pop contemporánea... ...en esa actualización de los símbolos... ...la galleta María como cómeme... ...o la Coca-Cola como bébeme... ...ella como niña simboliza para mí... ...el mensaje original, la inocencia del mensaje original... ...que origina la religión... ...y esos locos que hay alrededor de ella... ...son esos apóstoles locos que construyen... ...todo un entramado en torno a la religión... ...que nada tiene que ver con ese mensaje original... ...bajo mi punto de vista... ...y acaba siendo algo totalmente diferente... ...jugando también con la estética y la simbología... ...bebiendo de la pintura medieval... ...de los pintores flamencos, del renacimiento... ...aquí uso el pan de oro... ...y los relojes que son una constante... ...a lo largo de todo el libro de Alicia... ...a modo de aureolas de los santos... ...que llevan los personajes en los cuadros religiosos... ...de la Edad Media sobre todo... ...con incluso una cruz ahí un poco soslayada... ...el reloj central en concreto... ...el que está detrás de Alicia... ...es un reloj astronómico... ...que hace un poco más alusión a la metafísica... ...al cielo, a lo menos terrenal... ...hay aquí un tratamiento del color... ...como muy macizo, muy escultórico... ...que se aleja del realismo fotográfico... ...a mí me interesa un estilo más basado... ...en la forma de pintar del primer renacimiento... ...de los pintores flamencos... ...en los que hay un estudio muy minucioso... ...de la anatomía, de las formas, del dibujo... ...pero la aplicación del color... ...no busca el realismo fotográfico... ...o realismo más puro que vendrá luego posteriormente... ...a partir de la pintura del barroco... ...es más una cosa simbólica, más rotunda sin embargo... ...y quizá pues en este cuadro... ...una de mis mayores influencias... ...ya ha sido el descendimiento de Roger van der Weyden... ...del Prado... ...que es mi cuadro favorito del Prado... ...con perdón de las meninas... ...como ya he dicho no... ...no busco el realismo fotográfico... ...pero sí un estudio... ...profundo de la anatomía y de las formas... ...entonces para ello... ...sí me apoyo en el uso de modelos... ...a los cuales hago fotos... ...para estudiar bien esa anatomía y esa forma... ...normalmente... ...busco personajes de mi entorno... ...familia, amigos... ...para que me posen... ...a la hora de plantear un cuadro... ...después de hacer los bocetos de ese cuadro... ...pues hago un poco como... ...como haría un director de casting en el cine... ...es decir bueno... ...quién conozco que sus rasgos... ...me encajen bien para este personaje... ...que expresen... ...lo que yo quiero... ...en cuanto a edad... ...a fisonomía, etcétera... ...y ya pues pido el favor de que lo hagan... ...como curiosidad en este... ...en este caso en concreto... ...los tres personajes... ...eran tres amigos que tenían un grupo de rock... ...que se llamaba Mal Paraíso... ...entonces... ...yo quise aprovechar... ...la complicidad que ellos ya tenían entre sí... ...cuando se suben al escenario... ...porque quería una cosa que... ...muy movida... ...muy de interactuar entre ellos... ...muy así muy loca ¿no?... ...que expresara ese movimiento que tiene la escena ¿no?... ...los planté en una mesa... ...llena de tazas de té... ...las llené de cerveza... ...le puse rock and roll a toda pastilla... ...y les di unos parámetros... ...y a partir de un rato haciendo fotos... ...acabé dándoles rienda suelta... ...a que contaran chistes... ...a que cantaran... ...a que hicieran todo lo que quisieran... ...y yo hice doscientas y pico fotos... ...para luego buscar... ...la composición más equilibrada... ...entre unas y otras... ...que formaran el conjunto. ...el momento. ... ...